¿Qué es el gobierno de Canarias? Hay que entenderlo así. Es como si aquí ahora nos planteáramos a nosotros, que estamos ante una vista preciosa, y nos dicen que a 9 kilómetros 600 metros, que es lo que han autorizado en Fuerteventura, van a llevar a cabo prospecciones petrolíferas. Es decir, 9 kilómetros 600 metros veríamos ahí las torres, enfrente, de este mar que nos abre. Entonces, ¿qué pensaríamos? Si nosotros estuviéramos, para poder entender cuál es la posición de Lanzarote y Fuerteventura, y el gobierno tiene que apoyar a estas islas y a los ciudadanos que viven en las mismas, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos otros canarios que vivimos en otros lugares de Canarias si a 9 kilómetros 600 metros de nuestra costa se van a llevar a cabo prospecciones petrolíferas? ¿Qué pensaríamos? Sobre todo cuando vivimos de una actividad que es la turística, en concreto en estas islas, Lanzarote y Fuerteventura, el 54% de los empleos viven directamente del turismo, y donde el principal recurso para sostener la economía de estas islas y de Canarias en general, es el turístico. Y además ese turismo se desarrolla en torno a los valores naturales que tiene Canarias, el clima, el cielo, el mar, la biodiversidad paisajística. Y no nos equivoquemos, no estamos hablando de dos intereses en general confrontados, no estamos hablando del interés general de Canarias y de un interés general de alguien, estamos hablando de un interés particular, estamos hablando de ponerse al servicio, que es lo que está haciendo en este caso el gobierno de España, al servicio de una actividad privada, de unos señores que quieren hacer un negocio arriesgando el futuro de Canarias, y eso se pone en contraposición con el interés general de la gente que vivimos en Canarias. Por lo tanto, en los distintos pasos que hay que seguir dando, pues el gobierno mantendrá una postura firme, utilizando, ya he dicho, todo lo que está a nuestro alcance desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista social, para que no hipotequen el futuro de Lanzarote y Fuerteventura, o para que no hipotequen, si usted quiere, el futuro de Canarias.